También estuvimos el día viernes por la tarde noche en cancha de 12 de octubre la presentación del local 12 recibiendo al difícil equipo de Marcelo Forzano a Belgrano. Ganaba 12 1 a 0, lo empata el equipo de Forzano 1 a 1, resultado final 12 de octubre y Belgrano 1 a 1 empate en vibrante encuentro, el compacto, los goles, las notas del partido. Cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo Cuando no estás me equivoco cada medio segundo Cuando no estás la soledad me aconseja mal Cuando no estás no se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás Como me pierdo en un laberinto oscuro Con Javier Espadano toca Belgrano Arranca el partido en la tarde noche del día sábado Cuarta fecha en cancha de 12 de octubre El partido se jugaba y ahí la pelota la tiene Jonathan García Busca habilitarse y va afuera El tiro libre para el conjunto de 12 de octubre Ya viene del sector izquierdo Cruza el área, no puede conectar Ezequiel Franco Y la pelota que se va cerquita Otro intento para que vaya el 8 Tiseira Llega primero el arquero del conjunto de Belgrano Caruso Para salvar el córner 12 de octubre Más incisivo en el arranque del encuentro En cancha del 12 entre el local y Belgrano Otro centro que viene El rebote La va a buscar Sadauca y Jonathan García Chocan los dos Queda en el piso Sadaucas El árbitro que está parando y está cobrando la falta Para el conjunto de 12 de octubre Las protestas de García De la defensa del conjunto de Belgrano Decían que no lo tocaba El árbitro que marcó el tiro libre Era penal para el conjunto de 12 de octubre El que le va a pegar Marcelo Ocanto Va Ocanto 24 Y el gol del partido para 12 de octubre Marcelo Ocanto 24 del primer tiempo La apertura del marcador por su goleador Después de este penal De esta falta a Sadauca Que había cobrado Javier Espadano El aplauso con su público Marcelo Ocanto El autor del tanto Mientras se cruzaba el hombre de la Gaceta Martín Magri Ahí lo vemos Nuevamente El córner Va Ocanto Frente a Caruso El remate Y adivina el palo Andrés Pero no puede Ocanto pone el partido 1 a 0 24 Del primer tiempo de penal Marcelo Ocanto Abre el partido En cancha del 12 de octubre Entre el local Y el conjunto de Belgrano Así arrancaba el partido En la cancha del 12 de octubre Otro córner Para el conjunto local Sale Caruso El rebote Va a buscar El delantero El defensor del conjunto Del 12 de octubre La falta En perjuicio de Bertone La Sia Lacoste La tarjeta amarilla De Espadano Y otro tiro libre Para el conjunto Del 12 de octubre Ezequiel Franco El remate No puede conectar Su compañero Y se salvaba El conjunto de Belgrano Va nuevamente Tiseira Por sector derecho El centro Queda despejando la pelota Y busca la réplica El equipo visitante Por morra Desde atrás Desde el fondo Como podía Rodríguez La tiene García Combina con su hermano Jonathan Alarga para el sector derecho Belgrano que pasa Al ataque Ramiro La habilitación Llega primero El defensor del 12 de octubre Para salvar Nuevamente Jonathan García Ramiro El rebote Desde el fondo Bertone Para despejar Y buscar la réplica Para que vaya a canto Va a canto Y de cabeza Caruso Se anticipa Bien el arquero En esta Salvando a su equipo Ahora nuevamente El 12 de octubre El que intentaba Era Acosta En aquel sector El que ganaba La zona Esta García Dos en el camino Y acá Todavía falta Dice que no Tocaba con el árbitro El partido que continúa Sigue por sector Defensivo Nazareno Rodríguez Habilitándolo Ocanto Latino Ocanto Marcelo que se amaca Romero que no puede Sigue Ocanto Nuevamente Ocanto Por sector derecho Buscándolo A su compañero Que se iba con pelota Y todo afuera El lateral Cuando el árbitro viene Y lo expulsa A Marcelo Fosano El técnico de hoy Gano Que le reclamaba El equipo visitante Con su técnico Expulsado Ya está Jonathan García Jugando por su sector Llegaba el hombre El hombre del 12 de octubre Y la mandaba afuera David García Que hacía el lateral Lo buscaba López El linqueño Va López Buena de esta Por sector derecho Para el número 7 El remate De Morra Buena tapada Del arquero Priano Llegaba Belgrano Otro intento Del conjunto local Nuevamente García La habilitación Para la proyección De Morra El centro Que viene pasado El cabezazo De Ramiro Se salva 12 de octubre Buscaba empatar El conjunto De Marcelo Fosano Ahí Con la pelota Contigiani Rodeándolo Cuando marcaba El final Javier Espadano Del primer tiempo Entre Belgrano Y los seis Todo dispuesto Para el arranque Del segundo tiempo Ocanto Tocó hacia atrás Arrancaba El complemento En cancha Del doce Ganaba el local Ante Belgrano Por un tanto Contra cero Bertone Despejaba La pelota Se iba afuera Intenta Ramiro Combinación corta Con la coste El rebote La pelota Que le va a quedar A Romero Toca hacia el medio Y venía la réplica Del doce Por Contigiani Alargando para el sector Derecho Para la subida La proyección De Tiseira Cambia de frente Lo busca Ocanto Está dentro del área No la puede bajar Romero Que salva Situación clara Para doce Va Ramiro Nuevamente Intenta el equipo De la ve azulada La perdía en el fondo Y se venía la réplica De doce de octubre Desde allá Despejando Acosta La pelota Habitación Del número once Y el que cerraba Era el cuatro Acosta La falta Que le está cobrando El árbitro Sobre Vergés El tiro libre Jonathan García Y aparece La coste Oscar La coste A los once Del complemento Del complemento El partido El partido Empatado El número siete Morra Y nuevamente en dos Tiempo Va Jonathan García El jugador Doce de octubre Y Caruso Y se salvaba Belgrano Otra situación Para el conjunto De doce de octubre Andrés Caruso Que salvaba a Belgrano Y la réplica De Belgrano La pelota Le quedaba Morro Este La perdía El que venía Era Vergés Tocaba Otra vez Para el sector medio Para la subida De El número siete Perdón El número siete De la cena La falta En el medio El árbitro Dio la ley de ventaja Belgrano Que intentaba Por sector izquierdo Va Busto Va Busto Viene el centro De Busto El remate Que se va afuera El córner Ahora para Belgrano Jonathan García Estamos arribando Al final del partido La pelota Que volvía Hacia el jugador De Belgrano El remate Se va cerca No quedaba Mucho más Zadauca Desde el fondo Para pegarle El partido Estaba Uno a uno El cabezazo No puede El dos Y a cada canto Cuando la coste No podía Se perdía El segundo Tanto del partido Así va a terminar Uno a uno Doce Y Belgrano En la tarde noche Del sábado Alexis La coste Autor de uno De los tantos De este empate Entre 12 de octubre Y Belgrano Y Belgrano Punto importante Se lleva Una casa Sí Un punto importante Contra un rival Muy fuerte Como el 12 Que tanto como el año pasado Se hace protagonista siempre Y nada Bueno Lo sacamos adelante Con un penal Que nos cobraron El primer tiempo Una cancha complicada Con el tema de la luz Pero bueno Por suerte Bien Demasiado bien Un partido complicado Que lo supieron jugar Hasta podían haberse llevado Los tres puntos Creo que el primer tiempo Aparte del primer tiempo A partir de los 20 minutos Para adelante Creo que fuimos superior Segundo tiempo también Y bueno También depende Un poco de suerte Pero bien Bien Lo pudimos sacar adelante Por lo menos El gol ¿Qué sentiste al momento? Nada Mucha alegría Mucha alegría No tengo mucho gol El año pasado No pude convertir ninguno Pero bueno Por suerte Hoy pude convertir Y bueno Sacamos un punto muy importante Una cancha muy difícil Contra un rival muy fuerte Bien ¿A quién se lo dedicás? Y bueno Felicidades Al menos por el empate Y un punto importantísimo Un punto importantísimo Se lo dedico a toda esta gente Que la verdad Tanto el año pasado Como este año Me hicieron sentir muy cómodo Una familia Y nada Bueno Se lo dedico a la gente Que tengo en Lincoln Mi familia A mi novia Que está de vacaciones Y bueno Nada Espero que este punto sirva Y podamos ser protagonistas Como el año pasado Gracias Nos vemos Leonardo Lima Empate en la noche De este Viernes Santo Aquí en cancha 12 de Octubre Bueno ¿Cómo lo viste al partido? Un partido parejo El rival La verdad que maneja muy bien La pelota Como le decía tu colega Me sorprendieron Por el buen El buen dominio de juego Que tienen Tienen volumen de juego Pero bueno Creo que nosotros Fue muy inteligente Cuando nos vimos superados Nos agrupamos bien atrás Salimos de contragolpe Y pudimos golpear Entonces Como le dije a los chicos Que era muy difícil Sostener el partido Con esa intensidad Y bueno Se dio lo que yo dije Nos empataron Pero bueno Creo que después tuvimos Algunas chances para ganarlo Ellos también la tuvieron Fue un partido parejo Y creo que el empate Le queda bien al partido Bien Belgrano maneja bien la pelota Tiene buen toque Por ahí lo vimos a Dos Y abusar un poquito De los pelotazos Tal cual Tal cual Es lo que yo no quería Fue lo que dije en el entretiempo Que bueno Que quería tener un poquito más De tenencia de pelota Porque trabajamos para eso Pero bueno A veces no se puede Porque el rival no te deja Porque el rival nos quitó la pelota Pero te vuelvo a repetir Creo que fue muy inteligente Cuando el rival nos superó Con la tenencia de pelota Nos agrupamos atrás Jugamos de contra Y pudimos golpear Así que bueno Lo que rescato Es la inteligencia del equipo Y bueno Cosas para mejorar Como te ejercían La tenencia de pelota Bien El fallo del Tribunal de Disciplina En esta semana Fue la quita de puntos Para el 12 Tres puntos Que lo habían perdido Contra el Huracán ¿El plantel sintió esto? No, no, no No estábamos ni enterados Nosotros Sinceramente Por lo que hablé con los dirigentes Me dijeron que van a Van a pelar en En el Tribunal No sé dónde van a pelar En el Consejo Federal Y bueno Me dejaron tranquilo Que los puntos no lo iban a sacar Así que bueno Tranquilo Porque yo estoy tranquilo Con el equipo Que los puntos Los ganamos la cancha Los ganamos muy bien No creo que Huracán vaya O se hizo la protesta No sé de qué le puede servir Bueno, no No me gustan esas cosas Pero bueno Estoy al margen de esas cosas Y no nos golpeó para nada Al contrario Estamos con la cabeza En tratar de mejorar El nivel de juego Más que nada La próxima fecha libre Sí, libre Y nos sirve para recuperar el soldado Porque bueno Vuelve Calegari después de la suspensión Vuelve Jordano después de un desgarro Así que bueno Ya vamos a tener recambio de jerarquía Que hoy por ahí No hizo falta Bien Felicidades por el partido Bueno Muchas gracias Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima